Gracias a toda la gente que está a esta hora en sintonía. Y lo que me comparten, que me dicen como Yolanda que ya sus padres se vacunaron, qué bueno. Ya se activó en Vacunate RD, el director que busque esa dirección para que la compartamos en algún momento, Vacunate RD, ya se pueden habilitar las citas. Usted entra, Vacunate RD, y va a encontrar un portal que le dice la cita, le pide los datos, y la gente está haciendo su cita. Pero también si no tiene cita puede ir a los puntos de vacunación. Se están instalando nuevos puntos de vacunación. Déjenme decirle, ayer me hablaron de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a las 12 del día ya no había gente, hasta las 3. Y hubo gente que yo lo puse en Twitter y fue, y me dejó dicho que fue por eso. Están con muchos espacios, tienen 15 puntos de vacunación, es decir, se vacunan 15 personas al mismo tiempo. Miren, por ejemplo, me está diciendo, me está diciendo la gente del Servicio Metropolitano de Salud, déjame ver, para hacerle más específico, que van a dejar abierta la unidad, el punto de vacunación este viernes, y eso es en Gascue. Este es el Servicio Regional de Salud Metropolitano de Santo Domingo, van a dejar abierto ese punto de vacunación permanente. Eso está en la calle Doctor Delgado 304 en Gascue. Calle Doctor Delgado 304 en Gascue, en la dirección del Servicio de Salud. Y así en muchos puntos que ya se están habilitando. Lo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, precioso. La gente sentada, los señores mayores han llegado de madrugada. No tienen que ir tan de madrugada, pero bueno, si quieren madrugar también eso es parte de la vida, le da como energía a mucha gente. A mí madrugar me hace bien, si quieren madrugar no hay problema, pero aquellos que no les gusta madrugar, no tienen por qué esforzarse e ir para buscar un turno corriendo, pueden hacerlo bien inscribiéndose. Pero además, como hay tantos lugares, hay cuatro facultades, hay mucho espacio, y ya en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, me deja saber el vicerector académico de esa universidad, David Álvarez Martín, que se han acomodado, que hoy llegaron menos personas así como agrupadas, que están más organizadas en las personas para llegar, y ellos se están habilitando bien, han tenido incluso un proceso para Santo Domingo y para Santiago. Yo creo que al principio comenzamos y vimos puntos que no estaban informados, lugares con mucho desorden, pero eso se va acomodando, porque es una experiencia nueva, para vacunar a toda la población. Y a pesar de todo eso, miren ustedes cómo estamos nosotros situados, vamos creciendo en América Latina. Según este dato que divulga hoy Diana Lora, vamos a ver esto porque ella puso incluso una gráfica en su cuenta de Twitter, vamos a la cuenta de Twitter de Diana, para que ustedes puedan ver la cantidad de personas, yo sabía que era casi 60 mil personas que se habían vacunado ayer. Ella dice ahí, Diana dice ahí arriba, dice, me informan que la jornada de ayer se vacunaron más de 64 mil. Ah, bueno, yo tenía entendido cerca de 60, pues 64 mil personas, eso es un éxito. Entonces, señor director, dele a ese gráfico, el primer gráfico, le puede tocar y se va a abrir solo. Tóquele al gráfico a ese. Lo ponemos un poquito más grande para que lo vean, lo que significa ese gráfico. Miren, ese gráfico es Estados Unidos, los que se han vacunado hasta ahora, 24.33% de su población, Chile 20.72% de su población, Barbados 13.44% de su población, Canadá 5.54% de su población, Panamá 3.07% de su población, Costa Rica 2.94%, Argentina 2.61%, México 2.04% y ya República Dominicana aparece con 1.49% de su población. Tenemos más de 200 mil personas, qué bueno, 1.49% de su población. Estamos por encima de Perú, por encima de Colombia, de Ecuador, de Guyana, de Bolivia, de Honduras, de Paraguay, de Guatemala y Venezuela. Estamos, la verdad, y aquí, yo creo que es el único país de América Latina que tiene vacunas aseguradas para tres veces su población. Porque, como no le estaban dando la vacuna a tiempo, el gobierno dominicano decidió buscar más adelante. Entonces, tenemos dos millones de vacunas chinas, un millón llega ahora en estos primeros 15 días y otro millón llega antes de finalizar el mes. Señor director, vamos a la otra imagen de la misma gráfica, le voy hacia atrás y ahí vamos viendo cómo van caminando en ese enlace, cómo se va entrelazando. Dominicana, República Dominicana, miren ustedes, va subiendo ese pico que subió por encima de Colombia y Perú. Estamos, Brasil, Argentina, México y República Dominicana. Lo podríamos lograr, podríamos lograr la vacunación del total de nuestra población rápido, incluso antes de diciembre, ojalá. Decirle al personal médico, psicólogos, pero no psicólogos que se hizo psicólogo allá por el año que se hizo y no está trabajando, no. Si trabaja, pueden ir al Colegio Médico Dominicano. El personal sanitario lo están vacunando en el Colegio Médico Dominicano. Ya vacunaron en varias cárceles del país, áreas nacionales, en Mao. Hay cuatro centros penitenciarios, pero solo se está vacunando a las personas mayores de los centros penitenciarios en esta etapa. Así que el personal médico, profesores, maestros, tienen derecho a esa vacuna, háganlo ahora. Y qué bueno, que vamos creciendo. Es un hito, o sea, vamos rompiendo, a pesar de que con todos los problemas que hemos tenido, pero es una buena estadística. Y eso se va a lograr con la colaboración de mucha gente. Yo sé, por ejemplo, en las universidades, en la autónoma y en la pontificia, todo ese personal, y van a sumar voluntarios. Por ejemplo, me decía David que en su universidad se van a integrar personas que ya fueron egresados de la universidad. Y fueron a la universidad a decir, oye, ¿ustedes necesitan una ayuda, necesitan una mano? Hagamos eso en los sitios donde pudiésemos hacerlo. Y vamos a salir bien de esto. Yo solo quería compartir eso, decirles, y que ya se pueden hacer las citas, pero que pueden ir a los centros, aunque no tengan las citas, también pueden ir. Voy a ir a esta pausa bellísima, porque cuando regrese tengo un tema fundamental, porque lo estamos pagando caro. Caro, 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 inaceptable, dijo el presidente de la República, sobre el peaje sombra de la, que ellos llaman autopista o no sé qué, de la carretera de Samana. Venimos de una vez. Gracias. 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 Gracias.